Tú eres la que decía cuánto vas a mensualmente y también lo puedes hacer por piezas individuales, o sea, por fotos o videos. ¿Espera qué? Laura Spolla no pierde el tiempo y ahora que Lonely Fans está tan de moda, ella no se queda atrás. O sea, ya me pueden encontrar a mí ahí, o sea, ya saben, con mi nombre y apellido, todavía me están verificando, aún me están verificando y se demora como 24 o 48 horas y de ahí soy, de ahí soy, o sea, la foto de mi perfil es literalmente la foto de mis patas. ¡Vámonos! Vamos a hacer el experimento, vamos a ver qué tal funciona, les voy diciendo qué va pasando en el camino. Eso no me lo esperaba. ¿Qué cosa? ¿Será que Laura llega dispuesta para hacerle la competencia a Suana González y a Fátima Segovia? Ni corta ni perezosa, así Laura Spolla contó detalles de cómo se le prendió el foquito para unirse a esta moda. Esta es una información importante, escúchate esta. Resulta que hace poquito conocí a una chica que viajaba por el mundo, que tenía las cosas más caras y de todo. Entonces, en mi mente dije, obviamente tiene un vejete por ahí escondido que le compra y le paga todo. Y cuando entramos a Confianza le pregunté y me dijo, no chola, yo, o sea, yo gano gracias a mis pies. Y yo como, ¿qué, qué, qué, qué? Esto me interesa. Y me contó que ella ya tenía mucho tiempo, o sea, vendiendo fotos, videos de sus patas. Y que, o sea, que lo que generaba era, ya saben, de 10 para arriba. Y yo me quedé impactada y dije como, ¿por qué? Yo no he sabido antes esta información. ¿Será que realmente funciona y nosotros estamos perdiendo una oportunidad de oro que tenemos en las manos? ¿Será que intentamos? ¿Intentamos? Hermana, mis patas son feas. Te las voy a enseñar. Encima cortada, pero ustedes se imaginan que si esos tamalones generan algo. ¿Cuánto podría hacer si ustedes las tienen bonitas? ¿Intentamos? Y ahora que ya está dentro y la cuenta detalles de todo lo que mostrará. Listo, hermana, sin miedo al éxito. Presta mucha atención. Voy a hablar medio en clave porque si no TikTok se pone especial. Vamos a llamar a esto la comunidad de las patitas alegres. Todo se va a hacer a través de... ¿Entendiste? ¿Y por qué por ahí? Porque no hay mucha competencia. Y al no haber mucha competencia, tenemos más posibilidades de generar. O sea, literal, hay sesión de fotos y todo, vean. Y ya me dijo que lo que más jala es fotos en tacones o con tacones pisando ositos de peluche o echándose crema o pisando adentro de frutas. Sí. Sí, señores, no piensen mal que ella solo mostrará sus pies. Y ojito, ojito, que no piensen que esto solo es show o una broma por parte de la Miss. Nada que ver. Ella así nos cuenta detalles de esta plataforma. Sí está muy segura la plataforma, la verdad, porque te piden, es más, te piden tomarte una foto al costado de tu, este, de identificación y todo el show para corroborar que seas tú y no te roben y te puedan mandar directamente a tu cuentish, tu dinerish. Sabemos bien que Laura le entra todo, ella sabe muy bien cómo generar negocios, pero más de uno dirá, ¿para qué entrar a Lonely Fans con toda la plata que tiene él y su esposo? Mmm, sin embargo, ella sabe bien que eso genera billetitos. Y si es así, bienvenido sea. Tú eres la que decía cuánto vas a mensualmente y también lo puedes hacer por piezas individuales, o sea, por fotos o videos. Santo Dios, seguramente al escuchar a Laurita, más de una ya se está realizando la pelicura para mostrar sus pies de Limeña o los de Fiona, eso no es problema, lo importante son las ganas. Y atentas, porque Laura hasta nos da los clics precisos. Recomendaciones, buena luz, buena resolución, una buena cámara, lo pueden tomar desde tu teléfono, pero la cosa es que se vea pro, que se vea bien. O sea, ya me pueden encontrar a mí ahí, o sea, ya saben, con mi nombre y apellido. ¿Qué cosa? Así de fácil nada más. Pero tener en cuenta que no todo es color de rosa, así que aténganse a las consecuencias. Suave nomás que puro enfermo, pero ya depende de cada una hasta dónde quiera llegar.